Sí, no, todo muy bien, hablo un poco pausado porque tengo como un rebote ahora en el audio acá del teléfono, así que bueno, pero todo re bien, Silvia, y bueno, lo más importante que vamos incorporando cosas buenas, cosas lindas y siempre haciendo música. Y eso es lo importante, ¿no? Y llevando alegría a los hogares y manteniendo entretenido también a nuestros gurises y que no pierdan el tren de que habían emprendido este año de aprender a tocar la guitarra. En esta ocasión, ¿qué es lo que están presentando ustedes en el video? ¿Qué estilo de música están presentando? Bueno, vos tenés ahí un video que es el niño de Chapeyú, que bueno, por ahí tenemos una producción muy linda porque bueno, uno de mis alumnos vive en una escuela de la localidad de Las Tunas, ahí en zona rural, camino para Villaguay por Ruta 18 para que la gente se ubique un poco, bueno, y ahí filmó su parte de la canción también con la participación de un niño que va a esa escuela, que va en primer grado, y bueno, hizo su parte de la canción también del niño José, ¿no? ¡Qué hermoso! Conmemorándolo a San Martín en su niñez sobre un caballo blanco. Y después tenemos un alumno que grabó desde María Grande el acordeón y otro alumno que grabó desde Cerrito la guitarra, así que por ahí está Gianni en el acordeón, Santiago en el acordeón, Santiago en el acordeón y Leonardo desde Las Tunas participando. Te cuento que es un video de los tres que hemos hecho y que bueno, ahora justamente en estos momentos estoy subiendo el número dos y seguramente por la tarde voy a estar subiendo el número tres. Entonces grabamos tres canciones para San Martín, una para la bandera, dos para la independencia y tres para San Martín. ¡Qué genial! ¿Y todos con el mismo grupo de chicos o vas a ir variando? No, vamos variando, vamos variando, ¿no? O sea, los chicos, por ejemplo, que tocaron para la bandera no tocaron para el 9 de julio. Ahora, en estos videos hay chicos que tocaron para la bandera y hay otros nuevos que no habían grabado. O sea, del staff de alumnos lo vamos turnando para que, bueno, todos puedan participar. Si no participan en canciones patrias, sí participan en canciones populares. Y bueno, actualmente creo que hay más de 15 videos con distintas canciones que hemos ido grabando, entre ellas algunas cumbias, chamamé, rock, todo un poco que hemos grabado con alumnos a distancia. ¡Qué lindo! Bueno, y contale a la gente a dónde vivís vos, de dónde sos. Yo vivo en María Grande, yo soy María Grande, entre ríos, siempre he vivido ahí, nací ahí, es la ciudad donde yo vivo, como dice mi canción para mi pueblo. Bueno, siempre anduve tocando por todos lados, pero bueno, siempre volví a María Grande y, bueno, vivo en María Grande. Muy bien, pero tenés alumnos en diferentes lugares de alrededor de María Grande y que le buscaste la vuelta a esta época de pandemia, a esta normalidad que nos vamos adaptando sin perder el contacto de los alumnos. Así que, bueno, a estar atentos. ¿En qué redes vamos a poder ver y escuchar los otros dos videos? Bueno, mira, está en las redes que existen a nivel popular y tal vez a un nivel formal, como es Facebook, ya Instagram también se va instalando por ese lado, está YouTube también, que están los videos, y ahora también hemos incorporado fragmentos, pero también es una forma de hacerlo sonar en TikTok. Desde ayer tengo una cuenta en TikTok y, bueno, también hay 59 segundos de ese video que vos tenés. Bueno, seguramente mucha gente que lo encuentre por ahí después va a entrar a YouTube y va a ver el video entero, ¿viste? Ay, pero qué genial. Pero hay que tratar de estar en todos los sitios digitales. Pero qué genial, la verdad que nos pone muy contenta y viste cómo uno va avanzando, va avanzando de a poquito y va sumando grandes cosas. Así que, bueno, le mando un cariño a tus alumnos, a los papis de los alumnos que están apoyando a que estos gurises hagan música, hagan nuestra música, bien argentina, y te agradezco a vos esta comunicación. Un abrazo gigante, Diego. Bueno, Silvia, yo antes que todo, ya que salimos en una radio de Paraná, yo se paso, quería saludar a la academia para la que, bueno, le lleva el método de estudio, del cual yo puedo trabajar, en la academia del maestro Raúl Barelli, que, bueno, también justamente abre sus puertas ahora el 17, así que con todos los protocolos y todas las cosas, pero ya vuelven acá en Paraná a trabajar. Y, bueno, él es realmente quien me ha guiado siempre y no puedo dejar de nombrarlo en ninguna nota. No, porque, bueno, él es realmente el que me ha llevado por el camino de la enseñanza. Exacto, y de la enseñanza de los diferentes instrumentos y para los chicos, y armando academias y llevando la música a diferentes rincones de nuestro entrerrío. Saludo a Raúl Barelli de parte mía, también un gran respeto al maestro Raúl Barelli. Y seguramente vamos a estar charlando con él si están ya reiniciando las clases en su academia. Muchísimas gracias, te mandamos saludos, Diego. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, para vos, para Juan, y para toda la gran audiencia que está del otro lado sintonizando. Tienen un día lindo, disfrútenlo dentro de su casa, traten de no salir, de mirar videos de los nuestros, y, bueno, muchas cosas más entretenidas y educativas que pueden encontrar en Internet. Y a escuchar a nuestros músicos y a nuestros artistas. Gracias, Diego. Estuvimos en comunicación con Diego Maid, él es profesor de guitarra.